¿Qué es el Quijote de Cervantes? Entonces, como yo tuve la oportunidad de poder adaptarla, no solamente traducirla, entonces, bueno, la adapté a esa forma, si bien, a esa poesía mía, a esa autoridad mía que tengo para poder crear o recrear una obra. Estoy manteniendo, por supuesto, la estructura, manteniendo la música, que es alucinante, que Ángel hizo unos arreglos fantásticos. Le encontré una sensación de humor más, por ejemplo, la obra Cato, Salvo Asesinos, todos son hombres, interpretan mujeres, pero desde los prisioneros asesinos peludos, o sea, no son transformistas, que podrían serlo, no, se ponen un pañero, lo que pasa es que tienen unas voces geniales, y lo hacen en sobreagudo y te matas de rir, y tiene una gran emoción, tiene una mayor humanidad, te diría. Bueno, yo creo que soy un poco, sobre todo los dos, yo soy Cervantes porque soy un autor, un creador, un luchador por ideales, como él lo fue, peleando la batalla de Panto. O sea, yo peleé muchas batallas mías también, más allá del teatro. Y luego creo que soy un Quijote porque soy un hombre que he luchado siempre por mis ideales, enseñado por mis padres, ¿no? De manera rotunda, papá, peleó la guerra civil española, se exiló toda su familia, nunca pudieron volver a España. Mamá, su madre, trabajó de los cuatro años, su madre era una cosa común. O sea, somos gente que vengo de raza de luchadores. Entonces creo que sí soy un Quijote, como creo que lo somos muchos en nuestro país, y que luchamos contra muchos molinos de viento, la mediocridad, la envidia, el capricho, el autoritarismo que hemos vivido en una dictadura espantosa. El mundo ha vivido también horrores, claro, pero nosotros somos nosotros. Y fueron años y años y años donde empecé a hacer mis cosas muy bien hasta que apareció lectura y me cambió la vida con Drácula porque confió en mí cuando todos pensaban que él era un loco. Y fue un Quijote, ¿verdad? Y cumplió ese sueño posible en un sueño posible conmigo. Y luego el vínculo con Ángel de muchos años y luego la aparición de Julieta, Julieta Cali, que es ya como familia lo somos, pero además es una mujer que se juega en el teatro y lo ama. Y hemos formado un grupo de gente junto con Santiago también, mi pareja, que hace 15 años ya. Es un grupo creativo, humano, fantástico, con grandes colaboradores. Entonces todo esto conforma un poder seguir luchando todos juntos por molinos de viento, ¿no? Donde hay momentos que tenemos ganas de tirar la toalla y mañana más e insistimos. Y toda la vida lo he hecho también, yo también. Y ellos en sus lugares también. Entonces estar con Raúl Lavier, que es un ser, un gran protagonista en la vida, que él hizo el Quijote muchas veces y que el día que se lo comenté me dijo, ah, yo quiero ser tu Sancho porque tengo barriga. Yo voy a decir una broma y no, él hace Sancho, por supuesto que le dio una importancia a Sancho mayor que lo que tenía, pero por respeto, por admiración. Y él no le pidió nada, lo único que me decía es yo te admiro mucho y yo le decía yo te admiro mucho a vos. Y en eso mirarnos tanto sobre el escenario es estar el placer y fuera, ¿no? Pero es un ser mágico, es un ser, tenemos mucho humor los dos. Nos llevamos y como con Cecilia y con el elenco, es muy entrañable el vínculo. Esto creo que se ve también sobre el escenario y nos dejamos el alma. Es muy cansador para mí, pero no me canso. Antes fue primero escribir una obra que se llama Marica, sobre Lorca y su asesino, que tuvo muchos premios en Buenos Aires, era un personal, lo hice fuera del país, en muchos festivales, eso me picó el deseo de actuar. Hace un año, dos, no sé cuánto, el año pasado, no me acuerdo, nunca tengo memoria. Había visto yo un musical que se llama Priscila, en Londres, en Nueva York. Yo cuando volví me enteré que le iban a hacer, golpeé la puerta, porque no es malo golpear puertas, me ofrecí para ser ese personaje. Entonces volvieron muy nerviosos. Pero ¿cómo? ¿Quién te va a dirigir a vos? Le digo, vos, por Valeria Ambroso. Le digo, si yo sé jugar mis roles, si yo soy actor, me vas a dirigir vos, no yo a vos. Si soy director, yo soy el capitán del barco. Pero tengo ganas de actuar. Y así fue y tuve un éxito fantástico. Gané mis premios también. Y yo dije, quiero actuar, porque es tan cómodo, desde un lugar. Toda mi vida he llevado toda esta carga, pero ahora que lo lleven otros. Entonces vino Marcos Carnevale, un gran director de cine, a verme. Y me ofreció ser protagonista con la Borges de la película que se estrena ahora en septiembre, El Espejo de los Otros. Lo trabaja Norma Leandro, Marina Ross, La Pique, Oscar Martínez, Lavredici, Casero, La Díaz. Es un elenco impresionante y donde ellos somos los protagonistas y cada uno tiene una circunstancia en la película. Y para mí es una experiencia maravillosa. Él es un gran director. Me voy a dirigir a una otra obra en abril, no musical, con Luis Machín y La Pique. Se llama El Vestidor y ahora quiero actuar. Y por eso, vuelvo a decirte, me siento un hombre muy privilegiado. Y me privilegió mi país. Porque yo no me quiero de otra obra. Nunca quise irme a otra obra, se estrenar Drácula en México o se hizo en España. Y así la dirigí porque me pareció interesante la experiencia porque eran actores españoles y ver que era con otra gente, ¿no? Pero lo demás, no, 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 no. Drácula, Drácula, Drácula. Y ahora te digo, se estrenó en México. Y yo no voy a ir a la edad, se estrenó. Y los agradezco, eso es maravilloso. Es una producción de cuatro millones de dólares. Pero yo quiero estar en Salta, no sé cómo explicarte. A vos no te tengo que explicar nada de mí. Vos no me explicas nada de vos, aunque no sepa. Lo sabemos porque es nuestra tierra, es nuestro conflicto, nuestra política, nuestro clima, nuestro dólar, nuestra angustia, nuestra alegría. Y no tengo ganas de dar más pruebas yo de su larga, la de mi obra. Claro. Pero yo no tengo muchas ganas, sinceramente no. Si es un éxito, que alegría, ojalá lo sea, ¿verdad? Pero yo espero desde un lugar con tanta ansiedad, también en enero, que se cumplen 25 años de Drácula y se va a hacer nuestra ópera y volveremos a salir en gira. Y cada cinco años lo hacemos. Y encontré un Drácula en mi vida que es un privilegio también. Claro, claro. ¿Quién lo va a interpretar? Juan Rodojo, hasta que sea un bien viejito anciano. Bueno, para resumirnos un poco, Pepe, ¿con qué se va a encontrar esta obra? Que también había estado leyendo que resolviste la escena de obra, se resolvió la escena de la febre de una manera muy sencilla también. Explota también el talento de los actores, ¿no es? Sencillo es como en Drácula. O sea, Drácula eran torres y escaleras. Eso es sencillo. Es sencillo no hay que decir pobre. No, ya sé qué era el pueblo antes. O sea, sencillo porque son grandes como rejas de hierro, ¿verdad? Muchos. Y creo que se genera el clima de esta cárcel, que me gusta más que de pronto en otras versiones y en la mí, inclusive en Buenos Aires. Este me parece desde un lugar más sintético. Gracias. 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 Gracias.